Soy Dani Jiménez y esto es NB Noticias en Corto, te informo en 90 segundos. El huracán Hidalia amenaza a Florida como un huracán categoría 4 y podría ocasionar daños potencialmente catastróficos. Podría ser el primer huracán importante de categoría 3 o más fuerte que azote la región de Big Ben. La categoría 4 significaría vientos de al menos 200 kilómetros por hora. Cofepris alerta sobre marca de helados contaminadas con bacteria. Algunos helados de la marca SoftServe On The Go están contaminados con la bacteria Listeria. Varios sabores fueron retirados del mercado en Estados Unidos al detectarse su contaminación, pero también fueron distribuidos en México. Recuerda que los mejores outfits son hechos por mexicanos en Revolución Nº 107 en el centro de Jalapa. El lanzamiento del iPhone 15 ya tiene fecha oficial. El evento Wanderlust será el 12 de septiembre en el Teatro Steve Jobs de Apple Park. Se espera que las versiones iPhone 15 Pro y Pro Max tengan marcos de titanio y mejoras en las cámaras. Filtren un nuevo Nintendo Switch que sería revelado muy pronto. Parece que Nintendo tiene otra sorpresa. Se trataría del modelo Nintendo Switch OLED Mario Red Edition, cuyo nombre ya nos da pistas valiosas. Se trataría de un sistema para celebrar el lanzamiento de Super Mario Bros. Wander y se espera que sea totalmente de color rojo. Esto fue NB Noticias en Corto. Estás informado. Yo soy Dariel Jiménez y nos vemos a la próxima.